Durante la temporada vacacional de Semana Santa, los casi cuatro kilómetros de playas del municipio de Veracruz serán vigiladas por una cuadrilla de 20 guardavidas, quienes realizan labores de prevención para evitar cualquier accidente dentro del mar. Las playas se mantendrán abiertas con señaléticas de pozas y zonas de peligro para los vacacionistas. No habrá playas cerradas, habrá señalética en la cual se estará indicando cuáles son las zonas de peligro y los guardavidas estarán dando las indicaciones de cuáles son esas zonas de peligro. Las playas del municipio de Veracruz son Playa Martí, Playa Onde Hornos, Playa Villa del Mar y Playa Regatas. Las principales atenciones en las playas son picaduras de erizos. Los salvamentos por ahogamiento se han reducido en las playas del puerto. De lo que va de la administración, hemos tenido 16 salvamentos. Es gente que ha tenido un problema y ha estado a punto de ahogarse. Se ha reducido mucho la actividad de salvamentos. En Semana Santa, afortunadamente, no ha sido esto. En cuestión de personas que han perdido la vida en el mar, tenemos cuatro y han sido fuera de horario de guardavidas. Y en situaciones no muy claras, que eso ya lo ve la Fiscalía en las investigaciones que realiza. Durante el viernes, sábado y domingo, se sumarán elementos de la Cruz Roja Mexicana para apoyar en las atenciones a los turistas. Para Meganoticias, Adrián Martí.